Así que, vamos allá, vamos a pasar a esta pequeña, nueva... Como Jack el Destripador, por partes. Por partes, efectivamente, como nos gusta. Empezamos con Januzai. Yo creo que es la que más morbo podía dar, ¿no? La que más morbo podía sugerir. Y es que Januzai, así tal cual ha dicho, ha sido una decisión conjunta. No me estoy explicando bien, me hubiese gustado que siguiera, pero no aceptando todo. Es decir, que igual las pretensiones de Januzai, o de su agente, eran demasiado altas. La explicación es deportiva, no económica. Tiene un poco que ver el final. No podíamos mezclar ruidos. Es decir, que igual se ha ido de las manos todo este tema, un poco, ¿no? Y la Real ha optado por la vía rápida de cortar relaciones y desearle lo mejor a Januzai. Bueno, es lo que hay. Esto ya lo hemos hablado bastante nosotros en este canal. Ya hemos hablado todo lo que había que hablar de Januzai. Tenéis el vídeo en YouTube, incluso. Pero, bueno, al final parece que ha sido más o menos algo conjunto. No sé, yo creo que nunca vamos a saber la verdad de este tema. Sí, porque cada día hay una nueva narrativa con el tema de Januzai. A Januzai dice esto. Hace cinco días nos llegaba información de que Januz dijo que sí, pero la Real que no. Luego que Januz era el que se había echado para atrás. Bueno, pues no sé, al final el resultado en todos es que Januzai no está. Y eso ya es lo que... Y que no va a estar. Básicamente. Yo creo que Olava ha estado muy corporativo, ha dicho lo que tenía que decir. Le han preguntado muchísimo por ese tema, por eso ha dicho todo el rato. No creo que me esté explicando, porque cada vez que daba la explicación había una repregunta en la que le decían. Pero decisión de uno o decisión de otro. Olava ha dicho que ha sido una decisión conjunta, que no ha sido económica, puesto que el contrato lo tenía y los términos económicos estaban ahí. Pero que finalmente en esa charla que se produce, pues viendo un poco las partes, cómo se iba a producir, no han quedado ni contentos ni el jugador ni el club. Uno por los minutos que iba a contar y los otros por lo que les daba Januzai no era lo suficiente. Así que se decidió no renovar y es al final lo que ha pasado. Una pena, porque ahora mismo la Real se encuentra con la papeleta de tener que fichar un extremo de garantías que pueda cubrir esa baja de Januzai. Y bueno, pues veremos. Januzai, yo creo que tampoco hay que comentarlo demasiado porque ya es algo que se ha trillado bastante como tema. Entonces yo no creo que tampoco haya que darle mucho más bombo. Encima está concentrado ya con Bélgica. O sea que dejémosle a Januzai tranquilo. Ha hablado también de los cedidos de Rafinha y Sorlot. Ha hablado de ambos. Ha dicho que Alex, Alexander, llegó con la temporada ya empezada. Rafa aterrizó en unas condiciones que nos presentaba el mercado. Les agradezco el nivel de profesionalidad y la capacidad que han demostrado para adaptarse a distintos roles. No sabemos ni quién manda en el PSG y queremos tomar nuestras decisiones. Sabemos que han estado a gusto, tienen contrato y salarios de otros clubes. Es decir, a priori, pinta difícil el que pueda... O sea, lo que te transmite este tipo de declaraciones, desde luego, es que obviamente van a intentar que vuelvan, pero estás compitiendo contra clubes con salarios de otro nivel. O sea, ten en cuenta que igual tu tope son los 3 millones, ¿no? Alrededor de los 3 millones y Rafinha perfectamente en el PSG puede estar cobrando 7 y Sorlot en el Leipzig otros 5, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, bueno, pues complicado que vuelvan y sobre todo importante porque yo contaba por lo menos con la vuelta de Rafinha. De Sorlot igual no tanto. Lo veía más difícil, pero ya lo comentamos, ¿no? El otro día el PSG, hubo un periodista, ahora no me acuerdo quién, que puso que el PSG tenía pensado hacer 10 ventas y entre esas 10 ventas no aparecía el nombre de Rafinha. Eso es lo que comentamos justo, eso es ayer. Aunque había otros nombres interesantes, ¿eh? Que igual Rafinha, me refiero, nos estamos sentando en línea porque es el que ha estado aquí estos últimos 6 meses y lo ha hecho bien y por tema de química con el equipo, pero nos estamos olvidando que el PSG necesita ahora mismo hacer caja y va a vender muy barato, muy barato. Y gente como, por ejemplo, puede ser Leandro Paredes, que aquí en Anoeta nos dio una masterclass hace 3 años con el CENI de San Petersburgo. Ojo, ¿eh? Ojo, Leandro Paredes podría ser un gran fitter, pero... No sería una mala incorporación, ¿eh? Tiene toda la pinta de que Rafinha y Sorlot, pues gracias y hasta luego. Claro, eso es interesante... Pero yo no quiero que sigan por... Sí, perdóname, David, y te dejo hablar. Es que es interesante la frase, como nos dice Solastec, que dice, aún no sabemos ni con quién tendríamos que hablar y es que el PSG no tiene ni director deportivo porque se va el actual, ni entrenador porque a Pochettino también lo van a ganar. Entonces también es interesante esto porque, claro, tú imagínate, llega un entrenador y un director deportivo y de repente dicen, pues Rafinha no lo queremos. O dicen, o Rafinha va a ser titular. No lo sabemos. Entonces igual también en la Real está un poco a la expectativa de quién puede llegar a París, ¿no? En ese aspecto y luego ya tantear el futuro de este jugador. Yo tengo esperanzas, ¿eh? En que Rafinha pueda recalar en la Real. No quiero dar tampoco falsas ilusiones, pero yo tengo esperanzas. De los dos, el que más oportunidades tiene, el que más posibilidades es Rafinha. Sí, sin duda. Porque Sorlot es tan complicado porque ya hay equipos turcos pujando por Sorlot. Eso eleva su precio. La Real se lo podría traer el futuro. Y si desembolsas 15 millones en Sorlot, lo demás te queda calderilla. Entonces, de venir alguien se lo vendrá Rafinha. Dale, David. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Lo decía antes que es complicado porque Olave lo que se ha referido es la situación en el mercado. Es un poco lo que decía antes Aitor. Olave ha dicho que Sorlot viene con la temporada empezada cuando ya se habían disputado de alguna jornada y viene en ese momento justo de oportunidad de mercado. Igual que Rafinha, que viene en el mercado de invierno. Es un refuerzo para unos meses y viene en calidad de cedio. Entonces, son oportunidades de mercado que se aprovecharon en ese momento, pero que no son iguales que las que se van a dar en verano. Y más en el PSG cuando Leonardo no va a continuar y cuando Pochettino también se va a ir. Entonces, en ese sentido son dos modelos de mercado distintos. Uno, el que se dio cuando vinieron ambos dos, que se vinieron porque se pudo dar. Y en este mercado que es totalmente distinto y no está seguro que se vaya a poder dar esos movimientos. Claro, al final es lo que tienen las sesiones, ¿no? Que si te salen mal te olvidas porque se vuelven a sus clubes, pero si te salen bien luego te acuerdas. Entonces, es una pena. Vamos a esperar, venimos repitiendo el mantra que llevamos días atrás. Repitiendo y es que estamos a mayo, la mañana empieza junio. Mi apuesta es que no viene ninguno de los dos. Es mi apuesta. Yo confío en la niña. No vienen ninguno de los dos porque Olave ha hablado de tres o cuatro nuevos refuerzos. Significa que vienen cuatro nuevos fichajes, tres o cuatro nuevos fichajes barra cedidos. Y no incluyo a ninguno de ellos a Rafinha y Sorloff. Y aún así, incluyendo a los dos, significaría que si vienen Rafinha y Sorloff, van a venir otros dos más. Grande, Rafa DB. Bienvenido al club. Es un tema delicado. Van a traer un extremo fijo porque lo comentaba, creo que lo comentaba Solastec por ahí. Grande, Rispala. Perdóname que te estoy interrumpiendo. No íbamos a quedarnos solo con el rombo. Yo creo que sí van a traer un extremo. Y te diría que van a traer dos. Uno para Jarzabal y otro ya de largo recorrido. Es algo que hemos comentado ya. Jarzabal va a estar fuera hasta diciembre. Y la salida de Jarzabal te obliga a fichar para poder cubrir bien ese extremo derecho. Entonces, es que va a ser muy interesante este mercado de fichajes. Va a ser muy interesante a ver cómo se desenvuelve la Real aprovechando su cartel europeo. A ver si es verdad que lo aprovecha, ¿no? A ver por dónde van los derroteros y por dónde avanza la Real. No sé si tenéis algo más que comentar sobre esto. Si no, puedo pasar ya a la siguiente diapositiva. Esto es como una presentación de Leicastola. No, el chat ya está de acuerdo conmigo. Yo sé que cuanto al tema de los fichajes, Olad ha dicho tres o cuatro los que se van a intentar. Claro, lo que luego ha dicho es que si luego me sacáis Cantaria, porque si traigo a uno es porque Olad nos dijo tres y al final se nos ha sido uno. Y si en vez de tres os traigo a seis, también nos ha engañado y nos dijo lo que no es. Eso no ha pasado nunca. Ya podría pasar, yo también te digo. Ya podría pasar. Pero si está en la vida. Otro es lo que se quiera y otro es lo que se acabe haciendo, ¿sabes? Claro, claro. Toda la zona, de hecho, es que se van a intentar cuatro. Esperemos que se cumplan cuatro, porque si no vienen cuatro, no hay plantilla. Por lo menos para... De hecho, se ha hablado de que Imanol los ha exigido, esos cuatro fichajes, porque ve que no se le puede sacar más potencial a la plantilla que hay ahora mismo. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Más potencial que el que hay. Es complicado. Desde luego, como bloque, la Real este año, defensivo, ha sido la mejor Real en años. Y lo único que ha faltado es chispa arriba. Y así poco le vamos a pedir. Y hoy ha presionado. Así que, o bien en cuatro, o el año que nuestro objetivo es entrar a Europa de nuevo. Sí, no. Bueno, ese tiene que ser siempre el objetivo, yo creo también. No, el objetivo ya empieza a ser, Aitor, dar un pequeño paso más para adelante. Y el entrar a Europa ya será por hecho. No, no. Pues no dar por hecho que vamos a Europa. Yo me considero una persona más cauta. O sea, kamen, calma, por supuesto. Pero digo que dar por hecho de que vamos a luchar por Europa. Sí, David. El número de fichajes también yo creo que dependerá de dos cosas, ¿no? La primera, de la cantidad de bajas que haya al final, que no sabemos cuántas van a ser. Y otra, creo que muy importante, que también se ha dicho el ABO en la comparecencia, es que a partir del 7 de julio, empezará la pretemporada, y una semana antes habrá siete jugadores del filial, que empezarán a trabajar para ver quién está disponible para empezar con el primer equipo. Es decir, que esos siete jugadores, si se ven que cinco o cuatro van a reforzar el primer equipo, pues se harán menos fichajes que si finalmente solo se convencen dos y suben dos. ¿En ese sentido? Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo también. Vale, claro, hemos hablado de las salidas, sin contar a Monreal, pero bueno, de Monreal tampoco ha hablado nada porque ya se ha hablado lo que había que hablar también de él. Pero claro, esto conlleva, uno, que se liberan fichas, se liberan dorsales, y claro, esos dorsales los tienes que volver a ocupar. Y en ese aspecto también han hablado de las subidas que se pueden dar del Sanse, ¿vale? Sola y Turrientes pueden subir, aún no lo hemos decidido, todo apunta a que sí. Pacheco va a tener dorsal de primer equipo. Grande Markelaguin, bienvenido al club, tío. Pero Pacheco va a tener dorsal del primer equipo, es decir, que pasa de tener ese 26 a tener el que tenga libre. Karikaburu queremos que se quede. Habla del Sanse, obviamente, por lo que comentábamos ayer en el directo, ¿no? Que estará a caballo entre segundo equipo y primero. Y Zubiaurre tiene una propuesta de renovación sobre la mesa. Es decir, que ahora mismo estaríamos hablando de que cuatro chavales se incorporarían, si todo va bien, se incorporarían cuatro chavales a esas fichas que quedan libres del primer equipo. Las cuatro que liberan Monreal, Januzay, Sorlot y Rafinha. Sí, a ver, por partes, lo primero, Zubiaurre es una oferta como tercer portero, en principio, teniendo en cuenta que es el que de Ryan. También se ha dado a conocer, lo ha dicho Cuerva en Radio Marca, que tiene ofertas de otros equipos. Así que ahí Zubiaurre valorará si quiere ser el tercer portero de un equipo de primera división o ser el portero titular o tener más protagonismo en un equipo de segunda. Porque tiene más ofertas además de la de Real. Eso por una parte del Zubiaurre. Luego Pacheco estaba claro que iba a continuar en el primer equipo, porque esta temporada ya estaba en dinámica. Eso sí, cogerá otro dorsal de primer equipo ahora sí. Y Zubiaurre y Turrientes no ha querido confirmar a Olave que estarán, pero prácticamente lo ha dejado claro que son dos que son los que van a estar, seguro. Tiene pinta, la verdad. No creo que haya muchas variaciones. Yo quiero... Sí, dale, Samu, dale, 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 dale. A mí una cosa que me ha sorprendido, un titular, creo que ha sido en, no sé si en el Deportivo Guipúzcoa, que hablaba de los jugadores que iban a subir al primer equipo, solo a Turrientes, tal. Y un punto que me ha sorprendido que es que Rikaburu se quedara en el club, que es algo que ya sabíamos. Pero ese se quedara en el club, ¿qué quiere decir? Porque se hablaba de la posibilidad de que iba a estar a caballo entre el filial y el primer equipo. En el club ya sabíamos que se iba a quedar, pero ¿en cuál de los dos? A ver, yo, por lo que, por cómo lo ha comentado, ¿no? Por lo que he estado leyendo de varios medios, yo lo que entiendo es que se queda en el Sanse y que puede subir al primer equipo siempre que se le necesite, ¿no? Entonces, igual, de ahí la salida de Sorlott y que igual no se busque un delantero más, que se siga con Isaac y con Carlos Fernández. Bueno, pues eso, ojalá que sea porque Carlos esté bien. Y se supone que sí, luego lo vamos a comentar. Ha dicho, ha comentado el AVE que tienen la confianza de que Carlos Fernández el día 7 esté a tope. O sea, empiece la pretemporada con uno más. Efectivamente. En ese sentido, y también Carri Caburu, perdona, Samu, ahora te dejo, yo creo que dependerá también mucho de lo que hemos dicho antes, de la pretemporada que van a hacer esos jugadores del Sanse, esos 7, que seguro que va a estar Carri Caburu ahí. Y depende cómo esté físicamente, porque yo creo que con el tema Carri Caburu pesa mucho todo este año, ¿no? Cuando han dicho Imanol que le han subido a entrenar y no ha aguantado los entrenamientos, que le han podido subir solo un par de veces por ese motivo, yo creo que ahí le ha pesado mucho esta temporada y por eso es que todavía se va con un poco más de pausa, con un poco más de paciencia y con un poco más de miedo con Carri Caburu por ese tema, porque si no yo creo que es un jugador que podría estar perfectamente en la primera plantilla. Sí, estoy también. Primero, lo primero, buenas Odey, que está por el chat. ¡Hombre, cómo no! Gracias, Liz, por el pedazo comentario que has hecho, que es, qué buen ventrilo que hubo es David, porque casi me he hecho a llorar de la risa. ¡Qué cabrones, tío! Y lo tercero es una reflexión que me parece interesante y es que, si hace tan solo un mes Imanol decía que no hay ni solo jugador del filial que sirva para el primer equipo y que ya pueden espalhar todos, que lo que tienen que mejorar es una barbaridad, un mes después estamos con que 4 o 5 jugadores del filial suben al primer equipo y se cuenta con ellos para el año que viene. ¿Ese tipo de mensajes ayudan? Hombre, significa que tu cantera va bien. ¿Cómo se entienden este tipo de mensajes? Es que hay que entender a Imanol, hay que saber el contexto, no somos como los acciones del Betis que ven eso y nos cargamos contra él, como hacen en Twitter de Asiria también contra Imanol Aguacil, pero es verdad que son declaraciones duras, duras que son para activar, sí, pero duras. Y ahora van a ser del primer equipo cuando dices hace un mes que no vale ni para segunda casi. No, es como con un burro, ¿no? Primero le metes el palo y luego le das la zanahoria, ¿no? Es una manera de ir poco a poco educando. Grande Naya, bienvenida al club. Es una manera de ser cautos, ¿no? Yo creo con los chavales, porque al final han estado jugando en segunda división y, claro, no que se les pueda subir a la cabeza, pero bueno, han ido tranquilos con ellos. Grande Barandi, bienvenido al club también. Entonces yo creo que han querido... Madre mía, cuánta gente. Yo creo que han querido ser cautos en este aspecto, ¿no? Y Imanol en ese aspecto es el mejor. O sea, ha estado en el Sanse, sabe cómo funcionan los chavales cuando están en el segundo equipo. Entonces yo creo que para ese tipo de gestiones, ¿no? Al igual que la gestión con Januzza igual era el mejor, que el que le podía mantener un poco a raya, ¿no? Yo creo que ahí Imanol no tiene rival. O sea, Imanol es el rey y es el que mejor va a poder gestionar este tipo de cosas. Ahora, Sergio Francisco, ¿no? Que va a subir al Sanse desde el C. Me parece idóneo, porque es el que va a subir a muchos chavales del C al Sanse. Recordemos que ayer comentamos todas las bajas que se iban a dar en el Sanse, las subidas que les estamos comentando ahora, chavales que vuelven a sus equipos de las sesiones. Entonces el Sanse se va a tener que reestructurar en base a un C que hubiese jugado la fase de ascenso a primera ref, recordemos, porque se lo han ganado, no van a poder subir porque el Sanse desciende. De hecho lo han jugado, ¿eh? De hecho lo han jugado, pero quiero decir que no tienen ese incentivo de poder subir porque no pueden, porque el Sanse se ha descendido. Claro, se perdió todo. Pero tú imagínate, hubiese sido histórico tener a la Real en primera, al Sanse en segunda y a la Real C, que ya es bastante que hayan luchado por subir, en primera ref, en la escalera. De hecho, ¿se habrá visto alguna vez? Que el primer equipo esté en primera, el segundo esté en segunda y el C, en este caso, esté en tercera. Yo creo que el Madrid, cuando estaba el Castilla en segunda división, en la 13-14, el Madrid creo que estaba en segunda división. Creo que es el único caso que recuerdo. Y lo estoy diciendo de memoria. Pues fíjate, ¿no? Dos cosas, si no, no. O sea, hubiese sido la leche. Y que hayan estado solo en el playoff ya es para valorarlo. Una cosa que dice Solastec sobre lo que ha dicho David, hay algo importante respecto a lo que dice Correia, cuentan con carros y barren entrando desde el primer día, si a la semana ya ven que no es, así ficharán. Ya veréis. Puede ser, ¿eh? No sería una locura tampoco. No sería descabellado. Y luego dice Markel, que qué opinión nos merece la renovación de Urko. A mí personal no me hace ni pizca de gracia. Urko es una buena apuesta. Hombre, si Urko vuelve al centro del campo, estará bien. Si sigue de central, estará mal. Yo creo que es la única lectura que se puede sacar. Dice el Villarreal también. ¿Cómo, Samu? Perdón. Que dicen que el Villarreal también lo hizo cuando estaba... Mira, pues, el Villarreal. El Villarreal. Que vaya equipazo tenía el Villarreal, por cierto, en segundo edición. Qué barbaridad. Vale. Pues esto serían también las novedades en el... Bueno, en el Sanse, para el primer equipo. Y... Vale, pues podemos pasar. Claro, hablamos de subidas, pero también ha hablado de fichajes. En este caso, el único nombre así potente que ha podido sonar en los últimos tiempos ha sido Subsly, que ya le dedicamos un vídeo. Subsly, Subsly. Que ya le dedicamos un vídeo, que se pasó Gerard Romero por el canal. Bueno, ya lo sabéis. Entonces, ha dicho tal que así. Buscamos espacio, profundidad y desborde. Ahora somos 31 jugadores. Debemos trabajar para que el entrenador pueda decidir. Hemos jugado con muchos sistemas esta temporada hasta acabar con el Rombo 4-4-2. Sin hablar de nombres, nos va a obligar a buscar recursos que pueda elegir. Trabajamos en base de perfiles y para que el entrenador decida. Es decir, que... Y Manol va a estar en esas negociaciones. No sé si en las negociaciones, pero por lo menos reunido con el staff técnico, ¿no? Con el scouting, ¿no? Con el equipo de scouting para decir, bueno, mira. Yo creo que lo mejor para esta... ¿Qué sé yo? Para... Para este... Para esta posición, ¿no? Pues igual habrá que optar por un perfil que... Pues que tenga... ¿No? En este caso, pues que tenga desborde, ¿no? Que pueda filtrar pases. Que sea hábil con el balón. Que tenga buen regate. No sé. Eso ya... Y Manol tendrá que decidir. En base a sus perfiles va a tirar más hacia un Portu que hacia un Januzay. Eso creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces... ¿Trabajamos? Sí, David. Otra cosa que ha quedado clara hoy es que con Imanol están encantados. Que también lo he puesto en esa lista de la compra que ha puesto por Twitter. Y que están encantados. Y que obviamente tiene un peso muy importante en todas las decisiones. Es decir, cuando el equipo de reclutamiento le diga a Olave, este es el fichaje. Se van a tener que sentar primero con Imanol y que Imanol le dé el visto. Bueno, porque si no, ese jugador no va a venir. Sí, sí. Eso está claro. De hecho, todo lo contrario, me hubiese sorprendido que no hubiesen contado con Imanol a la hora de hacer fichaje. Si no tiene entrenador, ¿cómo vas a refugiar la plantilla? ¿No vas a traer a alguien que el entrenador no quiere? No, está claro. Porto no se irá, ¿no? Bueno, Porto no tiene pinta de que vaya a salir por lo que se ha comentado también de él hoy. Que tampoco le hemos dedicado aquí espacio. Pero bueno, de Porto también han hablado. Y han admitido que la temporada igual no ha sido la mejor. Pero que cuenta para el primer equipo, por supuesto. A ver, por una temporada mala tampoco podemos matar a nadie. Eso yo sé. Porque si no, también nos cargaríamos a Isaac. Y nos cargaríamos a todo quisqui de los delanteros. Entonces, yo creo que también hay que mirarlo todo con perspectiva. Con un poquito de altura, ¿no? De poder ver todos los frentes, todos los prismas. Y valorar que el año que viene vuelve a hacer una temporada así. Pues igual ya si te planteas venderlo ahora mismo, yo no lo haría. Hablando de las 31, por cierto, voy a mandar un saludo a los gijantes que hay por el chat. Que ya nos han puesto que hay por aquí, ya que has nombrado ya. Han salido por ahí gijantes. Mandamos un abrazo. Y lo que iba a decir es que 31 jugadores, Aitor, todo lo que hay en la plantilla. Eso me hace indicar que va a haber más salidas. Va a haber más salidas. Y lo de Portu, ese rumor del Valencia, nos puede hacer indicar. Porque ha habido una frase, que eso David, a ver si la puede recordar. Que ha dicho que hay jugadores con pocos minutos que quieren salir. Es normal. Yo creo que ahí aluden a Uridi. Uridi. Claro, Uridi pidió explicitamente él al club en invierno, pidió salir y no le dejaron. De hecho, lo que has dicho antes, Aitor, que es la frase esta de, a Uridi no le dejamos salir. Pero yo creo que no le dejamos salir ahora, sino eso en el pasado. No le dejamos salir en invierno. No le dejamos de presente, sino que no le dejamos en el pasado. Yo también lo he pensado así. Sí, porque ha habido mucho revuelo con eso, justo con esa frase ha habido bastante revuelo. Aprovecho para saludar a Shabat, que nos acaba de seguir. Bienvenido al club. Es que en el mercado de invierno, Uridi, repito, le dice al club, quiero salir, quiero irme, quiero tener minutos, quiero jugar, a que no estoy jugando. Y ya me ha dicho Manuel que la tónica va a seguir así durante toda la temporada. Encima, en invierno me fichan a Rafinha. Que es que ya sí que si estoy jugando poco, pues imagínate ahora. Y no le dejan salir en ese momento. Entonces, ahora en verano, pues por supuesto que va a buscar un destino. Yo creo que es uno de los fijos que sale, seguro. Eso es. Luego, también, aprovechando que estamos aquí en el apartado de fichajes, ha comentado, le han preguntado obviamente por Sobslay, ¿no? Y ha dicho que, bueno, he oído unas barbaridades, que si se canceló un vuelo, que si el representante lo ha desmentido, que si no sé qué. Yo creo que Olavi ha estado bastante listo, ¿no? Ha estado un poco, bueno, voy a echar balones fuera. A ver, a ver, porque al final tampoco va a decir, no, hay intenciones. Hay interés y lo queremos fichar y tal. Y bueno, no, a ver, estamos en mayo. Yo creo que Olavi ahí ha jugado un poco a dos bandas. Ha dicho, bueno, vamos a hacer así un poquito con las manos. Y si hay algo, claro. O sea, si la información que nos da ayer a Romero, que nos la dio el pasado viernes, era que se canceló la visita de este chico a San Sebastián, a la ciudad, porque se filtró a la prensa, pues obviamente Roberto Olave no va a decir, no, sí, efectivamente, no ha venido este chico porque se filtró a la prensa. No, obviamente Roberto Olave va a jugar al destino. A mí me ha faltado juego, ¿eh? Me ha faltado mucho juego de Olave. Yo pensaba que iba a hacer un show o yo esperaba ir un poco más de salsa. La verdad que lo primero que nos ha fastidado a todos es que la Real no haya emitido la rueda de prensa en directo, pero mucho. Luego la han subido entera, pero ya dos horas más tarde cuando teníamos todos los titulares. Hombre, porque les dan margen a los medios también. Ahí también la Real un poco, igual, le cuida un poco a sus periodistas, ¿no? A la gente que al final está todo el día a día ahí, pico pala con ellos. Ahí yo también lo puedo llegar a entender. Tampoco es una locura subirlo dos horas después. Dice Irati que de Portu lo nombra. Bueno, bueno, bueno. Tú lo que has escuchado. ¿Nombra a Portu en la rueda de prensa? Bueno, no sé si te has escuchado la hora entera, David. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, sinceramente. No, no, de Portu se habla, de Portu se habla, chicos. De hecho, tengo que tener por aquí el extracto porque yo he estado leyendo las noticias. Y si no me equivoco, en el Noticias de Guipuzcoa hay un apartado único y exclusivo para Portu, que lo voy a tener por aquí. Dame un momentito. Mientras busca el tema de Portu, en relación con lo que has dicho tú de Samu de Olave, que pensaba más juego, yo también quería más juego, quería un poquito más de salsa, pero es que al final, es lo que he dicho antes, ha sido una rueda de prensa muy corporativa, muy institucional, ha ido a ser el portador del club más que su opinión o lo que haya dicho él como director deportivo, más que como él como persona ha salido a sacar la cara del club. Sí, más como portador de la Real, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 sí. Tengo lo de Portu, que bueno, es interesante lo que dice de él, ¿no? Nos ha dado mucho, más allá de los tangibles, esa intensidad, esa manera de vivir la profesión, de sentir el trabajo. Ha sido dura la campaña hasta el final y vamos a ver qué ocurre. Estamos contentos, hay que reconocerle que con otro estatus, el de salir tarde o no salir ha estado a la altura. Estamos contentos con su rendimiento, este año con otro papel, otro rol, ha respondido de manera extraordinaria saliendo en el minuto 80. Lo ha demostrado en los lunes al sol, el día que trabajan los que no han jugado y se tienen que dejar el ligadillo. Ese día nos hace tomar decisiones. Todos quieren jugar más. Algo de lo de los lunes al sol, que también lo ha comentado con Guridi. Le ha gustado empeñar esa expresión. Pues con esa reta de jugadores que han contado con menos minutos y que el lunes, cuando el resto de compañeros han hecho sesiones de postpartido, pues los que no han jugado o no han tenido grandes minutos han tenido que dar la cara. Al final, yo lo entiendo, ¿no? Al final, Porto ha salido muchísimos partidos en el minuto 80. Es un minuto que a nadie le gusta salir. Hay jugadores que salen en el 80 y se cabrean y se quedan en el sitio. Porto ha salido en el minuto 80 a comerse el césped y a hacer lo que tenía que hacer como si yo fuera jugando dos partidos. Así que realmente yo entiendo lo que quiere decir el AVE y entiendo que eso también se valore, ¿no? Porque al final tú tienes que ser profesional en todos los momentos. Y Porto lo ha sido y por eso yo creo que están con dos con él y que se le va a dar otro año de oportunidad, claro. Antonio Spring comenta que flipo con que Robert Navarro suba al primer equipo. No se ha hablado nada de Robert Navarro en toda la rueda de prensa. O sea... Lo quiero decir que no. Lo estás dando por hecho, pero yo, de hecho, ayer lo comentamos, creemos que va a salir cedido en segunda división para que vaya cogiendo experiencia y galones. No lo sabemos, pero sería lo lógico, ni de Navarro ni de Nais. Efectivamente, del Sanse se ha hablado de Turrientes, de Sola, de Zubiaurre y de Karikaburu. Los únicos nombres que han salido del Sanse. Así que a partir de ahí, Navarro se le ha sido en segunda. Así es lo que creemos nosotros también. ¿Y de Zaldúa le han preguntado algo? No, de Zaldúa tampoco he leído nada. Sorprendentemente nadie ha preguntado nada por Zaldúa. Porque claro, si sube Sola, lo normal es pensar que Zaldúa puede tener la puerta abierta. O eso, o que Sola va a ser el quinto lateral y que va a jugar como tercer lateral izquierdo y como tercer lateral derecho. Yo creo que Sola va a ser el primer lateral. Pero bueno, tiempo al tiempo. Hablando de fichajes, también han hablado del perfil que se busca. Y esto, vamos a decir, que enmarca también cifras. El perfil nuestro habitual es entre 8 y 12 millones. Ir a buscar rendimiento es caro. Pagar 17 ya fue extraordinario, que entiendo que es en alusión a Iarramendi. El club sí está preparado para hacer una operación más cara. Otra cosa es que queramos seguir en ese perfil. Y ha dejado también el titular que ha puesto el Diario Vasco de que podrían desembolsar incluso 25 millones por un fichaje. Y otra cosa es que ellos vayan a querer hacerlo. Esto es una cosa que quería sacar yo y que me ha parecido de lo más interesante. La filosofía de fichajes que ha tenido Olave y la unidad de reclutamiento por Eric Retos y toda esta gente. La tónica que han seguido a la hora de fichar es lo que es justo lo que has dicho Olave. No que tengan un rendimiento inmediato cuando lleguen, te marquen 20 goles o te hagan lo que tengan que hacer, sino en base a proyección de futuro. Yo creo que el caso más claro es el de Isaac. Cuando se ficha Isaac no se ficha un delantero que haya marcado 20, 20, 20, 20, 20 durante años consecutivos. Se ficha un delantero que cree que tiene proyección futura, que cree que en el futuro puede explotar y que además de darte esos números, te puede dar dinero a la hora de una futura venta inflada por esa proyección. Eso me ha parecido muy interesante y que obviamente a la hora de que suenen nombres o tal nos puede llamar más que salga el nombre de un jugador de 30 años que haya hecho números a que sea un jugador de 20 que no haya hecho tan buenos números pero que tenga muy buena pinta. Ese perfil del jugador David es el que lleva buscando la Real y haciendo fichajes la Real desde tiempos inmemoriales. Desde que está ya en ese grupito de europeos, te estoy hablando desde el 2013, Seferovic era un proyecto de jugador. Sergio Canales, que había jugado en el Real Madrid en Valencia, tenía 22 años, 23, era un proyecto de jugador. Finbogason era un proyecto de jugador porque tenía 24 años cuando llega la Real. No es un jugador que, bueno, sí ha metido 25 o 30 goles en la Eredivisie, pero ya está. Todos los fichajes que... William José fue un proyecto de jugador. Todos los fichajes que se han ido haciendo en los últimos años han sido así. O sea, es en el mercado en el que se mueve la Real. Bueno, hay de todo. No va a sorprender. Hay de todo porque, por ejemplo, ha llegado gente como Isaac, gente como Merino, que tampoco estaban del todo hechas, ¿no?, futbolísticamente hablando. Y fíjate cómo se han ido... O sea, también la Real ha sido muy lista porque ha sabido intercalar talento contrastado, como puede ser David Silva, como puede ser... Lo diré. Joder, ahora no me salía. Moyá. Moyá, concho, no me salía el nombre. No, ha sabido intercalar ese perfil contrastado, ¿no?, Monreal también, con gente, pues eso, que está todavía por pulir, o Rafinha, ¿no? Gente que está por pulir y que puede acompañar y ayudar en el crecimiento de otros, como puede ser, pues eso, cuando llegó Odegaard, con Merino, con Isaac, con gente que viene joven, que tiene una proyección espectacular, pero que pueden alcanzar un nivel exceso de juego. Dale, David. A ver, eso, tío. El propio Odegaard es el ejemplo, yo creo, más claro. Un proyectazo de jugador cuando le trae el Madrid con 16 años que no explota y eso es a lo que viene. Explota y se va. Un estilo visto. Tal cual. Entonces, veremos qué tipo de fichajes se hacen. Nosotros esto ya lo dijimos, ¿no? En directos anteriores ya lo hemos comentado, que eso van a ser las cifras en las que se va a mover la Real. Ocho, diez millones en ese tipo de fichajes en los que tengas que desembolsar por algo... Miquel Arrieta, déjame leerlo ahí. Cuando hablabais de entrenar de cara al sol los lunes pospartido, yo creo que el mejor jugador es Roberto Soldado. Yo creo que es, sin duda alguna, el mejor jugador. Voy a enmarcar este comentario en mi casa. De verdad. Y entonces, claro, hemos hablado de salidas, hemos hablado de los que subirían del Sanse, de los posibles fichajes que pueden llegar y toca... También ha habido tiempo para las renovaciones, ¿vale? Hay conversaciones abiertas con Ramiro, Zubeldia, Zubimendi, Lenormand, Urko, Montalé de Zárate y Pacheco. Y luego está Oyarzabal, con el que también estamos hablando. Miquel va en los plazos correctos. Así que, en principio, muy buenas renovaciones todas, a mi parecer, por lo menos. Todas importantes y de futuro, sobre todo, ¿no? Bueno, al final, el tío con más edad es Ramiro y creo que son 26 años. O sea, que todas son con miras hacia un futuro cercano. Y eso es importante, ¿no? Renovar a Oyarzabal, por ejemplo, cuando... En la situación en la que está actualmente, ¿no? Con la rodilla como la tiene, que hasta diciembre no le vamos a volver a ver. O diciembre o enero. Un Ramiro que se ha sacado este año, vamos, ha sido... El rendimiento de Ramiro ha sido espectacular. Zubeldia, que pese a haberlo bajado al central, que no es su posición y que el tío rinde y lo hace bien, se le renueva a Zubimendi, que es un pilar fundamental. En Orman, el mejor de la defensa. Urko, un proyecto de futuro. Y Pacheco, que se ha dicho también en esta rueda de prensa, con el que quieren que cuente con más minutos el año que viene, pues creo que todas son renovaciones muy buenas, muy buenas. Sí, muy buenas y yo creo que muy fáciles, ¿no? Yo creo que fáciles en el sentido de que yo creo que esos jugadores que están para renovar, Zubimendi, Ramiro, Lenormazzo, Beldi, Urko, Pacheco, Oyarzabal, esos jugadores que quieren renovar, al final la dificultad de firmar esos contratos estará en los números y en lo que pidan, pero en cuanto a voluntad yo creo que está ahí. Quizá el que más miedo puede dar fue Zubimendi por esos rumores que salieron al final de temporada. Rumores totalmente válidos porque al final su final de temporada es muy bueno, su temporada completa en general. Pero ya dijo Zubimendi y dejó tranquilo afición que está bien aquí, o sea que seguramente renovará. Por lo tanto, yo creo que van a ser renovaciones que se van a dar por la propia voluntad de los jugadores, aunque está claro que en los despachos se tendrán que negociar cifras porque cada uno querrá una cosa. Eso es decir, y por eso, ahora hilando con la salida de Jan Usai, qué bueno, entre comillas, que se ha ido por eso que decíamos de la cadena de renovaciones, porque ahora, sin esa exigencia de Jan Usai querer estar en el primer escalón de la plantilla, los jugadores no van a tener tantas exigencias, porque si Jan Usai viene y con tan pocos minutos o tan poca presencia como otros pide ser el tercer mejor sueldo, pues claro, Zubel ya va a querer también cobrar más, Ramiro va a querer cobrar más, Zubimendi va a querer cobrar más, o Yarzabal, que es el estandarte de este equipo, va a querer ser Dios, cobrando. Como es normal. Nunca va... Sí, claro, como es normal. Entonces, con esta salida de Jan Usai y las renovaciones ahora, si se hacen a tiempo, puede ser una muy buena jugada de la Real. Muy buena. En ese aspecto, sí, desde luego. Grande KL Capucela, bienvenido al club. Entiendo que eres del Valladolid, así que felicidades por el ascenso. Bueno, esperemos poder visitaros el año que viene, a ver si podemos hacer una pequeña salida clubera, y nos acercamos a Valladolid, y estamos con David, que es de ahí al lado. El José Rodilla es de esos campos... Encima, es un campo en el que siempre se nos recibe de lujo, de los mejores campos que reciben a la afición Churyurin, así que, por supuesto, salida obligatoria. Así que esperemos poder ir. Y, por último, bueno, no por último, pero de las últimas cosas que se han hablado son de lo que preocupan, bueno, preocupar, no sé si es la palabra, pero... Bueno, no sé si has hablado, Strytor. Sí. Bueno, te dejo decirlo, igual es lo que vas a decir ahora, pero... Iba a pasar a los lesionados. Si es relacionado con las renovaciones, vuelvo atrás. Es relacionado con las renovaciones. Vale, pues venga. Falta un nombre. Falta un nombre en las renovaciones, ¿no? De hecho, es el capitán ahora mismo del equipo. Ay, Arramendi. O sea, el capitán, que es de los jugadores más importantes que tenemos, aunque las lesiones le han lastrado en los últimos años, no está en esa lista de nombres que la Real va a querer renovar. Blanco y en botella... Por lo menos no se ha comentado. Yo entiendo que no se quieren precipitar. ¿No? O sea, yo entiendo que no se quieren precipitar en el sentido de que... Es un chaval que lleva tres años sin continuidad. O sea, no la ha tenido. Y que cobra tres kilos. O bueno, que es de los que más cobra. Y rondarán los tres kilos, más o menos, ¿no? Pagar un sueldo así a alguien, no, no... A un club como la Real, ¿eh? Igual al Real Madrid le importa entre poco y nada. Pero a nosotros nos puede matar. Entonces, le queda un año de contrato. ¿Vale? Termina en 2023. Y que si para entonces Illarra decide renovar con una bajada salarial... Es decir, imagínate, ¿no? Pasa de esos tres supuestos kilos que cobra a uno y medio. Yo ahí, si Illarra encima pasa el año sano y con buenas sensaciones, yo sí lo renuevo. Si no, pues tendrán que valorar. Ahora, sí que se ha comentado, como dice Solastec, que ha sido, según las sensaciones también, que vaya a tener Illarra durante el año. A ver, lo bueno, y toco madera, es que va a poder hacer una pretemporada por fin. Entonces, la gafada es impresionante la que acaba de hacer, ¿eh? Eso ya es un clip, Aitor, que de mi sitio va a tener la música de... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué gafada, eh! Impresionante. Y que esperemos pueda cumplir esa pretemporada. Y que entonces ahí, de verdad, veamos el Illarra que tenemos actualmente con 31, 32 años que tiene ya. Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo si da un año bueno, vamos, no me quejo nada, ¿eh? Hombre, es un suplente de lujo de Zubimendi, ¿eh? También te digo. De hecho, lo ha hecho bien este final de temporada. Sí, sí. No tiene... Lo que le ha faltado es pulmón. Le ha faltado un poco de tener ese... Un poquito más de fondo. Pero eso se consigue con la pretemporada. Es que le falta pulmón. Le faltan piernas en los últimos partidos de la temporada. Y ahora, no sé si sabéis, pero está de vacaciones por ahí con la bici haciendo rutas. Sí, sí, sí. Tío, se mata deporte. O sea, no se le puede achacar nada. Y ahora es un cagro. En ese aspecto no se le puede achacar nada. De hecho, siempre se ha quejado. Se ha habido muchas críticas porque hacía triatlones. Y luego con la real no aguantaba ni... Claro, ya no lo estoy viendo. Ahora haciendo con la bici ahí subiendo picos y de la de Dios. Y luego llegará el día 7. Y a ver si... Sobre el carro. Dice Solastec que sí se ha comentado y que según las sensaciones... Sí, eso es lo que he comentado. Entonces, ahora sí pasamos también a los lesionados porque están por ahí Carlos Fernández y Barrenechea. Y dice tal cual. Tenemos puntos de incertidumbre con la vuelta de Barrenechea o Carlos. Por nuestro modelo de identidad vamos a mirar primero dentro. No podemos ir al mercado a por un secundario. Y este mensaje me parece muy acertado. A Martín hay que dejarle sin olvidarnos de él. Con Guridi tuvimos la experiencia de recuperarle con paciencia. En esto ya se refiere a Merkelanz y a John Guridi. Lo de Merkelanz... O sea, de hecho salió hace poco en prensa. Merkelanz podría perderse todo en la temporada siguiente. La 2022-2023. No entiendo muy bien lo de la filosofía con nuestra identidad. No entiendo por dónde van los tiros. En el sentido de que primero van a mirar a lo que ya hay en casa. O sea, no repetir la fórmula con Sorlot en este caso. Sino que apostar de verdad porque Carlos va a estar a tope. Pero Carlos espera que este año esté ya, ¿no? Sí, por eso. Pero con Barrenechea, por ejemplo, se ha comentado que tiene que estar a la espera de lo que le puedan decir en Finlandia de su evolución. Porque igual no puede estar desde el principio de temporada. No sé, Barrenechea se está complicando un poco la lesión. A mí no me gusta un pelo qué forma está tomando. Es que está en Finlandia el tío todavía, ¿eh? Sí, 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 sí. Por eso que... Miedo me da, miedo me da. Es lo que ha dicho la B hoy, que tienen que esperar a que cuando vuelva de Finlandia a ver qué dicen los médicos y a ver qué dice él. Con Carlos, a Carlos le esperan como un tren. O sea, como un toro desde el 7 de julio. O sea, que por esa parte... Y no sabéis cuánto me ilusiona eso, ¿eh? O sea, Carlos Fernández, qué ganas de que triunfe en la Real. En el chat no creen en Carlos. Yo sí creo en Carlos. Creemos en Carlos. Y con ella, Zobal ha comentado una cosa muy interesante y ha sido que no se va a tener prisa. Que él ha estado en equipos, trabajando también en las directivas, en las que con ciertos jugadores quizá era más... Vamos a ver si en vez de 7 y 8 meses dejamos la recuperación en 6. Correr. Y ha dicho que en este caso no van a correr, que van a tener muchísima paciencia. Y que, más que por las pautas de lo que pueda ser su lesión... Te pongo el ejemplo. 9 meses y a los 9 meses estás entrenando. No. No van a seguir ese tipo de pautas numéricas o cuantitativas, por así decirlo. Van a... Ya sé mucho, y así lo ha dicho textualmente, de las sensaciones del jugador. Si en 9 meses, que es la pauta... Lo primero que... Lo primero... Vamos a ponernos en una cosa. 9 meses. Lo primero que no van a hacer va a ser intentar adelantar los tiempos. Es decir, si son 9 meses, no van a intentar reducirlo a sus 7. Que ha dicho el AVE, que ha estado en equipos, repito, que sí que lo han intentado hacer. O sea, que su filosofía era recortar al máximo los tiempos de recuperación. Lo primero es eso. Y lo segundo, aparte de no recortar, es no fiarse del tiempo estimado de recuperación. Es decir, que si el día X, que se supone que es el día que tiene que empezar a volver, que sus sensaciones no son buenas, no se va a empezar a entrenar, mientras sus sensaciones... ¿Y si sus sensaciones son buenas un mes y medio antes? Claro, 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 claro. Ahí está un poco la cosa, porque es que aquí nos estamos... Según él, dice que se va a fiar mucho todo a la subjetividad, a la opinión del jugador. Pero realmente, en ese caso que dices tú, Samu, es que claro, si él se encuentra bien y puede entrar, ¿qué hacen? Claro. Yo, la gran mala suerte para Villar Zabal y para todo, es que el Mundial cae justo cuando en teoría vuelve. Esa es la gran mala suerte. Porque está ese incentivo, no va a llegar... O sea, en teoría, por plazos de recuperación, puede llegar. Pero se arriesga a que Villar Zabal pierda tres años de carrera por jugar un Mundial. O diez. Es una locura, Samu. Hay jugadores, por ejemplo, como Fernando Torres, que sacrificaron tres temporadas de su carrera. Fernando Torres podría jugar tres años más al fútbol, si en 2010 no se opera el menisco y se quita o tal. Dice, vamos a llegar al Mundial como sea. Pues eso es lo que no tiene que hacer Villar Zabal. Y yo, ojalá, ver a Oyarzabal en el Mundial. Ojalá ver a Oyarzabal jugando en el Mundial. Pero no va a poder ser. Y prefiero que Oyarzabal sea cauto, con lo que dice David y que ha dicho el AVE. Que sean cautos, tranquilos. Que Oyarzabal se recupere cuando se tenga que recuperar. Y en febrero o en marzo, cuando sea, aparezca el Oyarzabal que todos queremos. Un titi. Un titi. Un titi. Y entonces, ¿cómo deja todo esto a la plantilla de la Real actualmente? Pues la deja tal que así. Con ahora mismo cinco dorsales libres, que son el número 11, número 17, número 20, número 23 y número 25. Y, a priori, hay que hacerles hueco, si todo va bien, a Sola, Turrientes, Pacheco, Zubiaurre y un fichaje. Más alguna posible salida, como tengo puesto a Ryan y a Wuridi, que los tengo ahí puestos entre interrogantes. Porque no se sabe seguro si van a continuar o no en el equipo. Pero, a priori, ya va cogiendo poco a poco forma la Real Sociedad de la 22-23. Bueno, no sé qué os parece, chicos. Yo no lo veo mal por ahora. Repito, estamos a mayo. En agosto igual que es de otra manera. El 11 es Soboslay. El 20 va a ser Palad de Frutos. El 17 se lo damos a Isco, que viene libre. Y a Cavani le dejamos el 30. Nada, yo lo veo bien por ahora. Nos preguntan, Solastec, dónde están los 31. Pues vamos a echar números, Solastec. Ahora mismo tendríamos 20 fichas, ¿no? De todas las que hay ahora. Vamos a sumarles las de Robert Navarro y las de Pacheco, que no están aquí. Entonces ya serían 22. Sumara, Bautista, Sañán, William José, entiendo. Merkelanz y, claro, Kevin ya no. Ya se irían a 26. Bueno, y Sañán tampoco porque se ha comentado que se va. Claro, pero yo digo los que están actualmente. O sea, yo entiendo que son los que están actualmente. Más serían Solaturrientes, Pacheco y Zubia o Red 30. Y me falta uno que entiendo que cuenta todavía con Kevin. Y ahí se van los 31. Yo entiendo que esos son los 31 que comenta Olave. No lo ha dicho, o sea, no lo ha dicho, no lo se ha enumerado. Pero yo entiendo que son esos 31. Que a veces hay que quitar ya Kevin ya a Sañán. Kevin ya oficial y Sañán en cuanto se haga. Sí. Por cierto, Olave ha reconocido el rol de Sañán y se ha puesto como principal responsable. No lo ha querido esconder y ha dicho que no ha sido el primer responsable. Nos esperábamos otra cosa de él y no ha sido así. Así que saldrá del equipo. Y bueno, pues mucha suerte a donde vaya, claro. Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que fue una apuesta valiente en su momento. Igual no por el precio que se pagó. Pero bueno, yo no lo vi mal. Yo no creo que el chico sea un mal central, sino que igual el esquema de la Real de jugar con una defensa tan avanzada. Igual este año hubiese sido otra cosa. Pero cuando le tocó jugar, la Real jugaba con una defensa bastante adelantada. Y Sañán no es precisamente un velocista. Entonces yo creo que igual en otro contexto se dice que en Portugal le ha ido bastante bien. En el Tondela, pues oye, pues yo me alegro por él. Porque yo sí que le veía cualidades. Yo sí que podía ver lo que le podía llegar a ver Roberto Olave. Pero pues no ha sido ni el momento ni el contexto adecuado para él. Sin más, desearle suerte desde aquí y ya está. Tampoco hay mucho más. Por supuesto. El show en la final de Copa. Vamos, todos los éxitos del mundo. A mí me da pena Modi, porque pintaba bien central azul. Se le vio dubitativo todos los partidos que jugó. Pero daba la sensación que el día que encontrarse confianza en sí mismo, iba a ser un central firme. Me dicen por aquí, editor, Guilherme José, ya no, que la venta está realizada. Guilherme José se supone que ha fichado por el Betis, sí, claro. Pero él tiene contrato con la Real hasta julio. De hecho, creo que tiene contrato con la Real hasta el 2024, creo. Pues tendrá que primero terminar el contrato con la Real. Y de ahí ya fichar por el Betis o no. A ver, la gente también dice, un mogollón de gente nos dice a Gur Guevara. Hay que ceder a Guevara. No lo veo, no lo creo, la verdad. Creo que por una mala temporada no... Eso es un poco como Portu. No creo que por una mala temporada porque Guevara viene de hacer dos años muy buenos en el primer equipo con la Real. O sea, que no creo que sea... Si esto fuera el mismo carrera, podríamos que dé la meta a Guevara, vender a Zubelia por 10 kilos... Samu, si esto fuera el FIFA, lo que has dicho de Isco, Socoslay y de Frutos y todo, lo habríamos hecho ya. De hecho, literalmente son los fichajes que tengo a mi modo carrera del FIFA con la Real. O sea, tengo esta alineación. Guevara fuera, Guridi fuera, 5 fichajes, 2 top, 3 relleno, Pacheco y Zubia y Urreín, solo a Turrientes, dorsal, filial. Eso yo lo veo complicado, la verdad, Miquel Arrieta. Pero ¿no ves que hay mucha gente en el medio? Depende, depende con qué contexto quieres jugar. Y si jugamos 3 competiciones. Hombre, es verdad que si sube Urko de vez en cuando, aunque Urko se quedara en el filial y Turrientes, o sea, estamos hablando de Turrientes, Guevara, Zubimendi, Merino, Iyarramendi, 5, más fichaje que puede ser Socoslay, que puede ser también en el centro del campo. En el centro del campo ahora mismo estamos hablando de que están así, ¿eh? Merino, Iyarramendi, Zubimendi, Guridi, Rico y Silva. ¿Cómo Rico? Perdón, Rico, perdonadme, Rico, Guevara y Silva, perdonadme, Guridi, Guevara y Silva, perdonadme, a ver si se lo trae. Iyarramendi, Iyarramendi, Zubimendi, Merino, Guridi, Guevara y Silva, son 6, ¿vale? De los cuales 3 son titulares, que son Zubimendi, Merino y Silva. Pues suma a Turrientes. Teniendo en cuenta que Guridi puede salir y entraría Turrientes en su sitio, yo creo que tener 6 mediocampistas no me parece que haya mucha gente en el medio. No, para jugar Europa 3 competiciones no está mal. Son los que tenemos este año y no nos han sobrado, son los que tenemos este año y no nos han sobrado, así que... Hay que sumar a Soler, ojalá. Ojalá venga a sumar a Soler, vamos. Me doy con un canto en los dientes si está fichado, pero eso va a ser muy complicado. Yo, Camavinga, veo buen fichaje para la Real. Sí, también, sí, sí. Al final vendrá Riqui Puch. Sí, hombre, sí. Todos los que dijo Fran el otro día, toda la lista de... Toda la lista de Fran, toda la lista de Fran y nos la comemos. El Barça Real. Y esto sería. No hay mucha más telea que cortar de todo lo comentado por Roberto Olave, así que no sé si vosotros tenéis algo más que comentar. Samu o David. Yo creo que hemos tocado todos los temas, ¿no? Yo creo que hemos... Yo creo que hemos apuntado cosas interesantes. A veces las he soltado cuando veo que se podían olvidar, pero todo lo demás que tengo apuntado es lo que hemos comentado ya. La verdad es que hemos ido punto por punto. Yo creo que hemos tocado todo. Ahora es igual... Una buena labor. Quiero decir algo que le haya llamado más la atención y que podamos comentar, pero yo creo que está todos los temas tocado. Claro, Samu, no sé si tú tienes algo... Yo creo que también. Bien, a expensas de que la Real saque un comunicado ahora mismo, que lo he mirado por si acaso, así nos regalan la... A ver si teníamos la exclusiva, ¿no? Nos hacen un regalo. No, porque es que he visto un tweet de Don Yonandoni Viñambres con bombas. Me ilusionó, pero... Twitter real es de broma. Qué pereza por dios. No, yo creo que esta semana... Vaticinando fichajes que no van a llegar. O sea, que ya me está dando bastante pereza. Creo que voy a silenciar la palabra fichajes y la palabra real para que no me salgan, porque, madre mía, qué pesadilla. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que esta semana, Hitor, antes de que hagas el speech final, de aquí a esta semana vamos a tener comunicado bueno. Es sensación, ¿eh? No estoy aquí en plan Bendeumos. Yo ya es sensación. Yo creo que la Real saca algo esta semana. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que muchísimas gracias y os vemos en el próximo directo de OneClub. ¡Suscríbete al canal!